¡Miau gente! ¿Cómo están? Mi nombre es KotoGaming. Hoy estamos eliminando unas pruebas de un usuario ilegal que usó este... Cosas creativas para sacarse diamante, aldeanos, cosas muy OP en el servidor. Por lo cual se ha sido completamente baneado. Y simplemente quería comentar esto al inicio del video. Dicho esto, eliminamos todo y continuamos chicos. Ahora si, empezamos. Un gran y hermoso miau. Estaba muteando explicando el motivo del ban y todo eso demás. Nosotros ni siquiera lo explicamos. Ramos y ya borra. Un chiste. Hicimos un chiste sobre esto. Es que normal, me guste bro. Tengo que darle una explicación del ban y todo demás. No, pero tiene sentido igual. Tío, había como una cantidad de bloques en las imágenes. ¿Y bloques? ¿Y los huevos? Había generadores de brazadores, de esqueletos, de aldeanos... Los huevos imágenes hoy es posible encontrarlos. Es raro también. ¿En serio el generador de aldeanos? Sí, es verdad que se pueden encontrar, pero es muy raro de encontrarse. Pero habían... Habían stacks. Había stacks tío. Había cantidad de esta, como siete, ocho stacks tío. En la cama han movido, ¿no? Vamos a dormir, vamos a dormir porque... Ya está. Perseguiendo a los phantoms. Adiós de noche. De amanecer, hermano. ¿Por qué yo voy en el medio? No sé. Está bien. Ok, sí, tira en el medio. Yo no sé. Dijo el niño del Oxxo. Ah, dejé mi mochila. ¿Dónde dejé mi mochila? Necesitamos cuero, gente, para poder hacer este, la misión. ¿Dónde está pasando el cuero? Pero me sobra. Eh... Sos el owner, pero tampoco hay que llegar a la misión. ¿De qué rolía el hermano? Ah, ¿no es niño todavía? Ve. No. Ya no digo nada. No he movido. Un par de vagos ahí. Estamos instalando. Mirá toda la madera que hay acá. A ver. ¿Dónde estamos las cosas? Estamos trabajando honestamente. Bien, bien. Laburen, laburen. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá el cofre de los bloques para los que iba a hacer. Ah, bien, pa. Bien, 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 bien. Estamos trabajando honestamente. Sí, traje todos los bloques de arriba. ¿Cómo que será ahora? ¡Todos los bloques de negro son míos! ¡Todos! Eh, pero si la mayoría igual los tenía yo. Eh, je, je. Yo los fui dejando en los cofres y... Ya, 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 ya. Eh... ¿Qué más te hagas? ¿Dónde está muy lejos de esta base, tío? Yo diría que arriba mismo de la entrada de la mineshop. Eh, espera. A ver, ¿dónde está acá? Ah, va. ¿Dónde está acá? Eh, te digo la idea que le... Cuoco, dime, dime. Lo que podemos hacer es... Aprovechar los... Aprovechar los... Los árboles. Ya. Podemos aprovechar que son bastantes. Hacer es que... ...construir más hacia arriba. A la topa de los árboles. En los árboles. No sé. ¿A qué hacen árboles? No es mala idea. Creo que mi idea era así, mira. ¿Viste este 9x9? Ya te digo este 3x3, perdón. Sí. Ah, seguirlo. Espegar este 3x3. Espegar este 3x3 hasta arriba. Hacer como una subida siguiendo esta escalera hacia arriba del todo. Ya. Y entonces... Hacer como zonas de caída. Te lo tirás directamente. Zonas tanto de caída como de subida. Te subís nadando y después te tirás directo al agua. También puede ser, ¿no? Te senté en vez de acá. ¿Eh? Acá te se traigo por donde sea. Ok, hacia tu araña, tío. Tienes de hacerlo acá, Lías. Continuar todo esto hacia arriba, ¿no? Sí. Este 3x3. Para arriba. y hacer como distintas zonas de caída y después dejar esta caída final hacia abajo del todo ¿Fue creepy? La escalera es de lo mismo Si, si, vamos a la carrera Esta zona me gusta porque en esta zona aparecen las vacas, tío Justamente quería hacer el otro día borrar vaquitas Lo dejado Lo dejado para construir Sería bueno, ¿eh? No sé, acá también sería plantar árboles, acá también tío Unos cuantos árboles Pero yo decía, mirá, escuchame Una idea sencilla, simplemente hacer una subida como cosa que se pira que se ve ahí Ya Y hacer, viste como tenemos entre los cultivos y los cofres que tenemos unas vallas y una alfombra para hacer una entrada Claro Hacer lo mismo, tipo subís Ya Tenés eso como puerta Y entonces ya los mobs no pueden subir No pueden meterse Puede ser, puede ser La única diferencia sería en el caso de los esqueletos que no podrían pegar, pero bueno, los mojamos Para eso tenemos el cubo, para eso tenemos la espada Y bueno, sería bueno, este, labiar un poco con esa zona tío Porque no pereja, porque no pereja tantos bichos al lado de la base Nos subimos primero con madera, ¿no? mejor Si no diría que con pierna Porque con madera va a ser este Sí, con pierna No sobra, vamos a ver No sé ¿Qué haces? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Gracias, gracias ¿A que altura los pigmos? Los 110, ¿a dónde altura? No sé Quédate, ¿qué me trajea? Hasta la máxima barre ¿Hasta los 150? Sí No, mentira, no No, hasta... ciento ciento ochenta por ahí son setenta o ciento cincuenta más o menos 50 bloques para arriba una subidita de agua y listo dije las flechas quien trajo flechas tengo, yo tengo puedo compartir, dos no más dos no más y me estoy arriesgando hay muchas flechas en el cofre ah, si tiene flechas aaa, aaa nooo ah dos no más y me estoy arriesgando ah ah, voy por... por lo que, voy por lo que es ¿qué es lo que es? ¿dónde sale? ¿dónde sale esto? acá en la carleba, no yo voy a continuar con ni afe a puta madre mire un enderman, val y verga muchachos placer mi amor Waaaah! Primera persona Acá cuando te tiraste le ponen la canción de Sing it with me To be with me To be with you Pero lo matamos, papá, facilita y sencillo para todas las familias Ah, se fue Me tuvo miedo No pudo con la presión de mi presencia Me hizo un infierno con un lobo, tío Nos los vi todos Eh A todos estos gatos Dime Mataron a mi lobo Eh, eh Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Ah, fuiste vos? Fui yo por error Pense que era mi lobo que no se movía Y lo estaba pegando Y luego Másate el juego del lobo de cuacos Jajajaja Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Jajajaja Gato, juega durante 14 años al Minecraft Está bugueado, está bugueado, muestra, ahorita se muestra Jajajaja 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 Vaya, se le bugue que dije, ah no, lo merece, lo pego mejor Jajajaja No se como vengo aguantando con los creepers Vamos a refugio, a ver que quiere el doctor Toma, ¿me bloquees? El doctor quiere de mi Cuidado, cuidado, cuidado Me vio mis lobos, me vio mis lobos Cuidado, atrás suyo Tío, le pego en el pico, mas tonto Le pego en el pico Ja, ja, como volo , subo, subo Los esqueletos estos de la granja, mas chertados Sacan arcos incactados Bienvenien a buscar tus cosas Subo, 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 sigo en tanto que despiaran Te estoy tirando todos los creepers para otro lado pa que no te maten Ixxxx 아� veel impose Llévatelos Tío, se me... es bonito creeper, tío. Por lo tanto, tenemos que sladear esa zona, tengo que sladear. En serio, me doy una gracia, porque... Tío, aquí viene el creeper, yo me doy la vuelta y me moriste vos. Ay, Dios. Bueno. Buen click. Activa acá, menos al que no quise. Yo estoy con música técnica, tío. Agarra tus cosas, así puedo... Asi puedo... Con la mochila, mira loco. Eh... Mira, está el choriza ya. Guarda, guarda creeper, guarda creeper, guarda creeper, guarda creeper. Corre, corre, corre. Me lagué, me lagué, me lagué. Eh, me lagué. No. Júranme, porfa. Me lagué. Dejadme, venga. Parece mía, reyuna este... Que a mí, está rey, no me lagué. Los creepers no tenemos a una jugada, eh. Listo. Llegué a 150. Eh, aquí tiene mochila. Tiene... No me diste. Oh... Ah, no me diste slabs. Bueno, no importa. Tío, ¿por qué tanto creeper, tío? ¿Sabes cómo podemos hacer la caída? Con carteles, viste que pusimos ese bloque Que está ahí como en puente Ponemos carteles alrededor para poner un bloque de agua Y saltamos ese bloque de agua directamente Si no la otra que podemos hacer Para hacer una construcción semi-index ¿Por qué le podemos waterrollear Hojas Hojas de los árboles O no, ya no me evoque así Mochila, Abran No hay mochila El cojo llegó a atacar el esqueleto Y dijo, ah bueno, nos miramos pa Nos vemos ¿Qué me tiró? Con miedo ¿Qué me tiró? 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 Adiós Mirá, te cagón ¿La enredadera? ¿Qué le queda? ¿Hay que sacarle la enredadera? Al final, pero me echaron Esto ves, podemos poner carteles acá alrededor para poner un bloque de agua Entonces nos tiramos acá Después si queríamos bajar más abajo del todo Después hacemos acá todo el agua con agua Si tú subís con control, subís más rápido No tenés que andar subiendo con la escalera pedorra esa que te da sufrimiento total No tenés que parar nada ¿Qué? No tenés que irá por lo que te cae? ¿Qué? 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 un crítico a todo eso matenlo lobo, matenlo, matenlo, matenlo en el gileto cánsenlo, 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 cánsenlo ¿Qué estás haciendo con agua? Yo estoy bajando con agua Cochila ¡Ay! ¡Mierda! ¡Corre! 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 ¡Cuidado! Te quedé como un creeper, tío ¡Otro creeper! ¡Me sigue un enano! ¡Me sigue un enano! ¡Más bloque, más bloque, más bloque! ¡Más bloquees! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Su madre encima corriendo del enano ¡Casi me mata! ¡Mi lobo perdiendo un esqueleto, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Si Me voy a hacer el balde, rápido, así ya... ... Si 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 Tenia 25 hace un momento y ahora tenia 59 de hierro Ah, si tenia mochila, tenia Ah, tenia mochila Ah, tenia mochila... ¡Ah, muero, 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 muero! ¡No, no! ¡No, no! ¿Tienes un por si acaso? No, no, no la tengo Escucha, perdí la mochila, tío Es pulida, ¿no? Si, es blanca, es toda blanca Ah, me confundí en escalera Que recontra pendejo que estoy Blanca o pizarra? Blanca, blanca, blanca Todo mochila blanca Dice... Tiene nombre propio Cat... Eh... Black Cat, eh... Black Cat, algo así de llamada, eh Mochila Black Black Cat Dos Ah, osea que perdiste una, ¿sabes? Si, me perdí otra ya Otra, ni siquiera una, otra Otra Jejeje Amigo Como puedo chutar contra el pendejo, me olvide de agarrar agua Hoy, hoy estoy medio dormido, parece que me desperté de la gestita medio mal Eeeeeehh... Agua Tomo Eh, eh, mande, voy a salvarlo, jopak, ok Me mame con los que en ese rato, si, te me amase bastante Que onda, macuanza Hay un creeper, hay un creeper por ahí, cuidado cuando subas A tu derecha ¿De la mineshaft? Sí, en el cilindro, hay un creeper Ah no, es Anubi, es Anubi, pensé que era... Acá andamos papi, haciendo una skybase No se debo tanto El lobo de mi, ¿cuál es? Explosivo mi reina Yo no puedo subir, WTF Sí, acá andamos con gatos Anubis Poco que veo varias explosiones, si que es fácil, si no tienes tufa, tienes que explotar hoy No, mi lobito, pinche ¿Cómo que pinche lobo? Pinche creeper Ah, aquí O también es en el cofre, al momento ya me pierdo, lo habré dejado tal vez ¿Todo pierdo la macuacha? ¿Cómo andas amigo? Tarde, ahora retarde Tarde el saludado Tiene que ir saludando, machuca Llevo, llevo, llevo slap eh Acá, 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 acá Con agua Sí, 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 estoy cerrando, estoy cerrando No Subo, 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 subo. Está lindo jugar a 4 chungus No sé, lo veo re re golos a la serie tío. Yo lo veo re bien amigo, 4 zooms, 60 fps estables. Sí, está bien, está bien. Yo juego 8. No, 10, ¿cuánto creo? Se pasaron un bloque. Eh, alguien pasó un bloque a Nubis. Yo, yo, yo. Pero está bien, ¿no? Lo bajamos uno. Eh, toma, 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 toma. Cuarta de agua. Ahí gano. Ah, toma, toma. Ahí tiene... Laps. Dejá a los perros culiados abajo, ¿no? Ok, bajo, 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 bajo. Se tempean, se tempean. Eh, ¿para qué lado nos vamos? Yo iría que para allá, para la montaña. O si quieren lo hacemos para aquel lado que quedaría como flota. Si, loco. Estoy aquí en tiempo real con vos. Para eso, para allá, para la montaña. Ah, me siguen todos los bichos. Un para allá que quedaría flotando. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, gato, tecla. Yo lo viste. Lo quiero, lo quiero, lo quiero pasando pasando. Yo haría lo mismo. Gato corriendo por su... Ahí no. Y el otro aplicando de chill ahí. Quitó, 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 quitó. No hay que en TP No hay que en TP No hay que en TP Pero deja Estoy dejando por acá Estoy dejando por acá No voy a poner Waterotropia Ah por ahí Waterotropia Tira el waterotropia Ni a paro Baja Baja los chunks No bajen tío No bajen No bajen tío No bajen No bajen tío Porque veo 4 chunks Pero waterotropia La rima no gana No sé Gente Solite pino de regresar a la serie ¿Qué dicen? No van a niar ahorita Solí deban choca No pasa Estoy que me tiro Ahora que hay muchos Pongan agua Bien 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 Silen Ay dios Nah, que desgraciado Paco Me estoy dando de nuevo Desgraciado Te quedo chisteado y me tumbó Ay dios, no puedo a ti, no puedo a tus cosas Ah, eso fue un desgraciado Ahora lo trae, vuelve a la nación, vamos a agarrar uno para verlo loco No, 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 espera gato, espera, espera, para el otro lado Ah, para allá, para allá Ah, que quede flotando para aquel lado Va, no sé, como quiera, vos lo ves mejor para la montaña Quede flotando 8x8, pero no? Y taparon acá de paso, hermano Como dice, para que sea alto, o sea, 8 para allá, 8 para allá Me sirve Disculpa, hermano, te quería hacer un chiste y al final salió mal Lo peor es que el gato tapó la salida de la main Tu sabes lo que hay abajo, tío, tu sabes lo que hay abajo Pero hermano, para desaparecer, pasa, amigo Pero pica nomás No tengo pico 8, ¿no? 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto Eh, oye, ajustaste donde lo controle? Eh, gente, dice Machoca que quiere volver, el que hizo cosas ilegales Qué castigo le ponemos para que pueda volver Que se ponga una skin de... Mucama Ya, la skin de Mucama Durante todo el mes Durante todo el mes 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 Va, va dice, ok Me avisa cuando tenga la skin de Mucama, me avisa de banear el IP De Mucama Sacale, sacale el Uh, lo que está este bloque, amigo No lo había visto, la verdad ¿La pizarra? Ah, no, el... ¿Cómo quedó el Slav de la pizarra? ¿Qué pizarra? ¿No está? Mirad, 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 mirad cómo corre Estoy vivo y no sé cómo, hermano Mirad cómo corre ¡Corre, Fores, corre! ¿Cómo pasó esa flecha? ¡Corre, Fores, corre! Uh, sangró Esto sangró Morito Morito No le has contado Mirad, mirad, gato Gato me refiero Oh, es un bloque volador ¿Es como queda? Sí, queda volgán Es God, es God, amigo Está muy nardo Además que no es faunea bichosa, ¿eh? Abajo debes ser un tipo barlicada Hay que ser abajo, tío, tematizado Sí Tal cual, hay que ser toda una... Una... Una ciudad Lo que dijiste Lo que dijiste Lo tematizado ahí Yo diría hacer tipo una barricada de... Lo que es Con entrada y toda la onda Claro Es la... Es labiar toda la zona Aplanarla y es labiar Un lavo de lava, tío Sería bonito Pero... Ponerle... Pero ponerle tipo... Una caída de... ¿Qué man? De traptor, ¿viste? Ah, ok, ok Eh, sí Para que se tiren los mobs Interesante, ¿eh? Claro Claro, claro Sí Me choca Un mes Por un mes El skin Sí, lo que dura la serie Ajá Toda la serie va a estar con el skin de Mukama Y entras nuevamente Ok Ok ¿Les ha listado tu skin de Mukama? Nooo Nooo Hermano, no, me cagaron todo Hace todo Ah, no Va a perderlo Voy, 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 voy Amigo, amigo Agarra las armaduras que están ahí Y agarra tus cosas Las armaduras que están ahí Están ahí en la closet Es que... Es que no me van a entrar las cosas En serio No Ay, voy, 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 voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Tengo una mochila, tengo una mochila Oh, Juego, tenés mi mochila No, esa es mi mochila No, esa es mi mochila, se llama Back Cap No, amigo, yo tenés mi mochila Ah, yo tenés mi mochila, entonces Ah, ahora tengo dos enanos atrás míos pediendo a meter Jajaja, la mano Eh, tengo tus cosas, Juego, bueno, alguna de ellas Mira, ve, vean, tío Vean, ves bloque, tío, los bichos Voy, 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 subo, 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 subo Tengo una cosa, baja, baja, baja Exploto mi cosa, exploto mis cosas Para que ver ¿Qué necesitabas? ¿Qué tenías ahí? Ah, tení Guaco, baja, tengo tu cosa, Guaco Tengo bloques... Tengo hierro para que cojas Y un arco con poder 3 ¿Y el arco como le hacemos? ¿Cómo que arco con poder 3 si es ilegal tío? ¿Ah? ¿Cómo que arco con poder 3 si es ilegal? Si Ahí en el Discord ¿Ustedes? ¿Están encantados? Objetos encantados ¿Y poder 3 que es? Esa Que se pueden ¿Dónde dices que se pueden? ¿Dónde dices que se pueden? Claro Cosas que nada más estén hechas El yunque Ok, vacío ilegal Ok, vacío ilegal Ok, vacío ilegal Lo que tuviste No lo puse bien Eh... Tengo tu... Tu puchera ¿Cómo hacemos con mi arco, papá? Puso tu arco, papá Puso tu arco Cosas que se ilegal Eh... Joaco, te pongo en el cofre ya Tus cosas Lo que pude... Eh... Car Mochila Comida Casco Pico Pala Comida Zanahoria Eh... Mochila Flechas Pala Tierra Y una espada WTF Espera Un segundo chicos Espera Ej No. Luis ¿Las tengo mis cosas? ¿Las? ¿Las tengo mis cosas? ¿Las tengo mis cosas? ¿Las? ¿Las tengo esas cosas? ¿Las verán? Yo creo que cuando muriste tu había cosas muertas, eh... Presos Me falta el pico, y tenía un par de hachas y bloques, pero... Bueno, y mi comida, que es algo que no más. Eso, hay un cubo más. Si, todo lo más que tengo yo. Hay un cubo de agua. Eso es lo que tengo, nada más. Lo más será perdido seguramente. Mirá. Mirá, acá hay casi una armadura completa. Si. Un segundo, Scalier. Yo te baneo. Anubis, el maté un zombi que estaba full hierro y me di la armadura completa. Si, un momento hija. Creo que la pala no era mía. La pala hasta creo que era tuya, porque yo no tenía pala. ¿Está yo el manager? Si, me hay ahí. Ok, ya está desvaneado. Está como cama. ¿Cosa? ¿Cama? ¿Cosa? Ah. Bueno, chicos. Voy a dar comida a mi gata. ¿Cando? Vale, vale. Ah, un texturpa. No los veo. ¿Cosa? Un texturpa que le cambio el color a los oscurosos. Estoy de comida, no me deja de molestar. Ok, este... Isaías va a entrar como mucamas a la serie. Por toda la serie. Por toda la serie. Vale. Mucamas es de sirvienta, ¿no? ¿No, Joko? Si. Si, Mei. Ahí, ahí está. En lo que es esta textura que... ... conforme vas gastando la espada, se va rompiendo, tío. Si, esto te llega así justamente que... Tremendo detalle. Si. Bueno, voy a estear, león. Vamos, vamos para arriba. ¿Tenés las slaps vos, Socato? Eh... Tengo 30, tío. Ya. No tengo más. Eh... ¿De qué vamos a hacer el piso? Ni siquiera hemos ido... Ni siquiera hemos ido para que el doctor... ... para que... ... para que... Ya, vamos, vamos doctor, vamos doctor. El viejo pete. Vamos doctor. Vamos doctor primero, vamos doctor. El viejo pete. El doctor sin pat. Vamos por acá. Ah, pero... Vamos por acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo... Puede ser que me tarde porque estoy... ... cambiando aquí el texture pack y... ... para que loco. Ok, ok. Está arrancando, ¿viste? No, no. Aguantemos un segundo, aguantemos un segundo. No, si tiene ahí todavía no. No sé qué pasao. Carajo, ¿qué? Sí, lleva un poquito de hueso ahí. ¡Hijo de mierda! Tiene un poco de hueso para los lobos... ... que encuentre un poquito. ¿Cuánto? Yo tengo hueso si querés. Te paso. Ok, bueno. Choco un poco, a ver. Ah, yo llevo 42 porque quiero... ... domesticar alguno. 2 o 3. Ah, gente. 20 o 50. Sí, tío. 160. 850. 850. Y vos 64 huesos, tío. Te imaginá, me puede aparecer el tipo con... ... con... ... con 16 perros. Ah, flechazo, no tío. Todos mismos mueren al toque. Voy subiendo. Me llevo estos bloques, los dejo acá. Ya fue. Igual, después terminamos lo del... ... show. La voy a la parte de abajo, tío. Eh... ¿Tenés madera? ¿Gato? Eh... ... madera, eh... ... no. Un segundo, me muteé un segundo. No, no, no. Dale. Ah, no pensé que tenía. Cargáe. Los monitos perros, tengo que... ... salido del Minecraft. Ok, ¿me escuchás? Sí, te desconectaste en el Nubish. Sí, sí. Cayó. Me caigo. Uf, perdón. Subo, subo, subo. Estoy re desconcentrado, amigo. Estaba mirando otra cosa. No. Hoy es skybase. Sí, me choca. Hoy hacemos skybase. Estoy dándome cuenta que hay tremendo delay en mi directo. Es normal, pero no. Estoy delay. Unos tres segundos. ¿Cuánto tienes? 46 segundos. Arre. Jajajaja. Jajajaja. 46 segundos. Pero sé bien, sé bien. Tienes mapping en un server privado, pa. Tienes mapping. Tienes mapping en un server privado, pa. Oh. Fortnite, me caigo. ¿Te imaginas un Fortnite? Te empieza picado. ¿Dónde está? Ya pasó de ahí, hace media hora. Jajajaja. Ah, no. Sabe, re enviar la taría, porque no te pueden hacer streamer en la IP. Si, sería genial. Si, sería genial. Ayudar a un amigo. Ah, se me olvidó. El OBS. El le pude poner retraso a la transmisión. Ah, ¿dónde se lo pongo? Y el desgracio le puso. Cinco minutos. Esa mierda. Qué desgraciado, tío. ¿Por qué quieren comenzar el día? ¿Por qué quieren comenzar? Que estaba jugando, tío. ¿Competitivo o qué rayos? No, o sea, ni siquiera estaba jugando. O sea, lo estaba preparando nada más. Ok, ok. Era Luibus para hacer D-Take 2 y no para grabar. ¿Para qué coño le va a poner? ¿Tienes medias para acá? De atrás entonces. No, pero... Después buscamos, no te preocupes. Vamos, vamos. Esperamos a Nubis. Eh, no sé Anubis, ¿ya estás? ¿Dentro? Ok, voy por un briladero, va a ser el piso. Vamos, vamos, vamos. Me estoy haciendo algo. Me tiro con confianza. ¿Te imaginas que baje y baje un creeper? Como 5 minutos y encima dejaste la puerta abierta. Y hacerlo, y hacerlo. Y encima me tiro con confianza y me cago poniendo. Ponte skin, ponte skin, ponte skin o mueres. No, 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 no. Ponte skin, ese skin no es. Ponte bien skin, ah. Tienes que poner set skin, ¿no? Si, va la set skin y el nombre de esto. No, 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 yo no quiero saber lo que has hecho. Quiero que te pongan skin. O te baneo nuevamente. No, 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 no. Pero que pasó. Todo. Escoy en el lado del Torno. Este... Tato, ¿por qué cuando hiciste el menú? ¿Para que uno? ¿Cuál? ¿Cambiar o metes millones de...? Tiene, tiene opción. Si, tiene opción. Tiene la ruidita. Tiene la ruidita. Pula, Alex es una carita golosa. Team... 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 Amigo... Mira, todo diamante... Mira, mira, mira esa mochila, mira, mira esa mochila de acá. ¿Sabes qué? Con más razón te vuelvo a bañar tío. Otra vez baneado. Otra vez baneado. Y lo acaban de desbanear. La cantidad de esmeralda. La cantidad... A ver esta... Cinco tremendo de diamante. Con eficiencia 5, reparación... La 3. Mira, mira, mira lo tenía gente. 64 bloques de hierro tío. 64 bloques de hierro tío. Cuidá esto. Tío, tenía... Y encima la mochila es grande. Mira, espada con saqueo, filo... Aspecto de fuego, empuje... La mochila es grande. Dos stacks de bloques de hierro, no, de oro digo, uno de hierro. Dios, es que... Te he dicho de usar desbanear que no tío. No, 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 no. No, 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 no. Casi le vale, ¿no? ¿Dónde es el michero? También tiene que prender el juego. Se va... Se va... Se va... Uy, perdón, apagá el juego, apagá el juego. ¿Dónde, dónde está? Ahí está. Yo no sé qué tarda tanto en... Pasa por ahí. Dios. ¿Qué era? ¿No te estarán dando mal el internet ahora? No tenías tu pin. Y así... Y así haces. Lo que tienes ahorita... No tienes después el skin tío. Me sale que no tienes después el skin, el mod del skin. Póntalo y... Te meto aquí. Lo pensare de banearte. Me sale que no. Cuando pongo el... Con el esto. Acá. Te meto aquí. Bueno, te ganeo un 9 a ver. Última oportunidad. Dando IP. Ok. Tremenda cosa de diamante. Sí tío. Sí tío. Tene... Tene que meter el plugin ese para... Para poder hablar por... Por... Sí. Te estoy viendo. Te estoy analizando. A meterlo pronto tío. La semana que viene. La semana que viene. Sí, sí. Con todo. El mismo dinero meterlo. Es posible el sábado voy a ver. Chiquitándolo. Junto... Junto con el... Con el mod de la... De las... ¿Cómo se llama? De las tumbas para que así no perdamos las cosas cuando morimos. Bueno. Se pueden perder, sí. Pero... Pero por lo menos si... Si... Si morimos pongamos las cosas a un solo punto, agarramos y listo. Y nos vamos. No. Yo voy a 3 stack de madera. Encla. 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 Sonder. Ah. Madera o los troncos. Tronco. Tronco. Ah. Faltó. Faltó eliminar algunas cosas. El pala. Pico. Pico. Espada. Tene el fuego porfa. Estás agarrando otra vez. Si. Estás agarrando otra vez. Empezar el fuego. Ahí está el mechero. Ahí atrás. Y anisca también. Aca. Ahí. Ahí cofre. Ahí. Ahí. Pues acá no hay encendedor. ¿Ahí? No, acá. Acá lo veo. Ahí. Pa. Sí. Ya se abrió bendito. Pa. Y pa. Está alto. Está. Ahora si. Estoy viendo así. Así. Acá hay madera tío. Hay un poco de madera acá también. No sé. Yo llevo tres detacks. ¿Has hecho escaleras o no he hecho escaleras? No. No he escaleras. Voy a hacer losas con las bloques que tenemos. Sí. Te paso. Te paso 64 que tengo acá. No he pasado. No he pasado. Este me... Un... Un... Un arquero me dio... Un arquero me dio... Un arquero me dio... Un arquero me dio un arquero con poder 2. Ok. Voy a poner... Pone antes que lo hagan, porque hayan me dado cuenta que es un desgraciado Solo se puede encantar... El... ¿Qué? El arco Sí, pese a todo porque voy entrando Uh, ok, ok Ah, F3D Se recargue Vení, 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 subí acá un segundo, subí acá un segundo Acercate Acercate, acercate Cada día más fotos Cada día más desacatado Cada día más fotos Oh, tenemos que salir de la misión, tenemos que salir de la misión Ya está Se utilizó la norma para ese novio, tío Está bien, para que lo puedas No, ese me lo dio a mí un... Un esqueleto Se actualizó las normas No, no, lo mate, lo mate al esqueleto y me hizo... ¿Sí? Adiós Entra, entra nomás soldier, le puedes entrar Eh, ¿has hecho escaleras? Eh... ¿Joco todavía? Sí ¿Escaleras? ¿Pero qué? ¿Escaleras de mano, crees? Claro, de mano, voy a subirlo, ¿no? No, no, pero subimos con agua O sea, hacemos un... Ah, eh, eh, eh Ah, te muestro, te muestro Espera, ya tengo la madera acá, dejadme que lo hago rapidito A ver, a ver Un paseo Un par de palitos Oh ¿Dónde está esto? No lo veo, no lo veo, no lo veo Acá carteles Listo Aguantame un segundito Ya vuelvo Don Gato Vengo ¿Y bien? No importa Le damos la puerta Si Mi skin set Y luego el nombre del skin Mi skin set Digo... X Y también te salieron Ya me tegudasai Ah, espera, tengo que hacer agua infinita, es cierto, me voy a olvidar eso Ah, cargó Te salieron Ah, no sé Está en el avión Te pego, eh Te pego Te pego Te pego No, te pego No, te pego Ya Ponte el skin Ponte el skin de Mukama Esa no es Esa es la que te puso ahorita para probar si supondría Ponte bien No, no, ponte un skin de Mukama, esa no dale Esa no dale No sé, busca de tu lado, lo voy a buscar tío Sol, ¿Dónde está? ¿Dónde está Foco? ¿Subió? Estoy subiendo Ah, muy bien Estoy haciendo lo de la caída de agua, chill Estoy aquí Bueno gente, ya Soli va a entrar Y hasta adentro nuevamente lo hemos perdonado Pero con una penalidad Que es usar el skin de mujer De una Mukama Ahora, lo complicado empieza acá ¿Por qué? Porque la barrera que nosotros hemos puesto alrededor de nuestra base Se ha roto Pero eso ya en el próximo video chicos Así que sin más, denle like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau